responsables por querer organizarnos y se empiezan ahorita las protestas pacíficamente con marchas y con como lo estamos haciendo ahorita con el movimiento No Arca Sol y Nazo solamente para visibilizar el descontento que tiene la ciudadanía. Podemos continuar tomando las acciones que se han tomado con las asambleas debidamente acreditadas, debidamente convocadas, respetando la opinión de todos y todas, de cada uno de los participantes y las acciones van a continuar. Empezamos con esta marcha el 22, pero vamos a continuar llevando a cabo las acciones, vamos a ir dando diferentes propuestas mediante que se vaya confirmando el movimiento, pero la verdad es que el gobierno no nos quiere hacer responsables de una ciudadanía organizada, decir, vamos a dejar de recaudar tantos millones de pesos porque se están tomando ciertos acuerdos con su protesta. Por favor, señores, si están ahí es porque tenían que hacerse responsables de la economía familiar y no lo están haciendo. Por favor, tomen al toro por los cuernos y vamos haciendo respetar el sentir de todas y todos los chihuahuenses.